Se ha reiterado en múltiples ocasiones que Cuba cuenta con los recursos materiales para enfrentar la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 causante de la COVID-19, pese al bloqueo económico, comercial y financiero que por casi seis décadas mantienen los sucesivos gobiernos de Estados Unidos. Sin embargo, esa política genocida contra la mayor de las Antillas ha obstaculizado varias gestiones para la importación de equipamientos, insumos médicos, kits de diagnóstico, reactivos y medios de protección. Resulta que la experiencia cubana ante este tipo de crisis sanitarias es amplia y ha demostrado su eficacia ante el ébola en África, la malaria y el dengue, tras tsunamis y terremotos en varios continentes. Por ello es inaudito que la actual administración de los Estados Unidos impida hacer llegar a nuestro país donativos o efectuar compras a empresas líderes mundiales en equipamientos de salud u obligue a suspender transacciones económicas solidarias para combatir la COVID-19. Aquí se ha formado un personal sanitario muy cualificado con una ética que tiene como prioridad defender la vida humana y que ya labora en varias regiones del mundo. Pequeño y con pocos recursos naturales, este caimán verde tiene un gran polo científico con una industria farmacéutica que ha aportado al mundo vacunas y medicamentos claves para el tratamiento de diversas enfermedades como es el caso del interferón alfa 2b que ha contribuido al tratamiento del coronavirus. Es que Cuba comparte lo que tiene sin esperar nada a cambio, incluso con países de diferentes orientaciones políticas. Yo soy el punto cubano que en la manigua vivía cuando el mambi se metía con el machete en la mano.